Primero que para nosotros, para todos los tres consejos, sería es histórico, porque nunca se hizo. Y bueno, desde la parte nuestra, que represento a Santa Catalina Olver, es desde ya, como dije, trabajar con, digamos, brazo a brazo, codo a codo, para así a los chicos y a los profesores darles, digamos, un campo de acción, que está el TIC también, que yo particularmente con gente del batallón de Olver, mi esposo es el jefe de ahí, el segundo jefe, y ya fueron a ver los talleres, como las instalaciones, para poderles dar campo de acción, no solamente, digamos, en lo teórico, sino más práctico. ¿Qué significancia le da a la existencia de la universidad pública aquí en nuestra región? Me parece que es importantísimo, porque ustedes tienen toda la parte, digamos, que es agropecuaria, ganadera, por veterinaria. Me parece que es una universidad excelente, tengo muy buenos comentarios, y la reflexión que hago es que nosotros, los concejales, la parte política, que tenemos más posibilidades, digamos, de ayudarlos, de que nos escuche, y yo soy medio, por ahí, revolucionaria, mal, de pedir de alguna forma a la nación, y si es necesario ir y convocarnos, pedir audiencia para que esto se dé más, digamos, se dé más presupuesto.